Claudia Seinbaum dice que no va a invitar a México ni a Ecuador a su posesión. Eso es lo que tenemos. Vamos a mirarlo. Ya lo vamos a informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador, Perú, pues no. Hola mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México ha generado una gran preocupación tanto en la prensa ecuatoriana como entre los ciudadanos. La tensión surgió a raíz del incidente en el que el presidente ecuatoriano Daniel Novoa ordenó la incursión en la Embajada de México. Este hecho ha desencadenado una serie de consecuencias diplomáticas, incluyendo la exclusión de Ecuador de la ceremonia de posición de Claudia Seinbaum como presidenta de México. Informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. No están con las políticas como tienen que ser, ¿no? Y obviamente lo que está haciendo este momento es evitar la invitación a fin de tenerlos por allá. Porque créanme que haber roto relaciones con México es una cuestión denigrante. Y aún así siguen defendiendo. Miren ustedes lo que dijo Daniel Novoa ahora último, ¿no? Hay que respetar el derecho internacional. ¿Lo respetó él el derecho internacional? O sea, ahora los pájaros disparan a las escopetas. ¡Qué grave situación! Este país no puede continuar, y yo insisto en esto, escuchando a gente que hace quedar mal, a todos los ecuatorianos a nivel internacional. Miren ustedes, Ecuador cuando ha sido apartado de alguna invitación. Recuerdo cuando estaba el presidente Correa, lo invitaban de allá, de acá, de más allá, de por acá, en fin. De todo. Las invitaciones que le hacían eran para posesiones de presidente, en fin. ¿No? Los doctorados honoris causas y todo esto. Los medios de comunicación en el Ecuador han expresado su inquietud por el deterioro de las relaciones con México y los posibles repercusiones a nivel internacional. Diversos artículos y editoriales señalan que la ausencia de una invitación para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum no solo sería un golpe diplomático, sino también un reflejo de la creciente tensión entre ambos países. El diario El Comercio, uno de los periódicos más influyentes del Ecuador, publicó un editorial destacando la importancia de mantener relaciones diplomáticas con países claves como es el de México. El artículo subraya que la ausencia en eventos importantes, como la posesión de un nuevo presidente, puede afectar negativamente la imagen internacional del Ecuador y su capacidad para participar en foros multilaterales y negociaciones bilaterales. Bueno, en todo caso, lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, de los Estados Unidos de México, es que no me invitará prácticamente a nadie. No está de acuerdo con esas políticas. Y Claudia es de esas mujeres que lidera una lucha social en México. La hemos visto, estuve viendo desde muy niña, empezó con carteles, con la protesta, ¿no? Y qué importante es que tenga toda esa hoja de vida que en algún momento la vamos a dar a conocer. Porque realmente el mundo y América, sobre todo América, necesita conocer aquello. Yo recuerdo cuando dijo, hoy vamos a mirar al sur. Eso nos llegó a todos los latinoamericanos. Porque, en otras palabras, significaba, significaba, ecuatorianos, que nosotros vamos a integrar parte de aquello que el Ecuador en uno. Porque las relaciones están rotas. Y cuando hay relaciones rotas, no se puede. Miremos otra vez el mundo. Ya lo vamos a informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. ¿Y va a continuar la cuarta transformación? Sí. Obviamente que sí. Pero esperemos que en algún momento Ecuador también elija a un buen presidente. Y es lo que necesitamos en este momento. Tener un presidente que vaya a trabajar por la patria, por el país, por nosotros. ¿Qué es necesario hacer? La preocupación no solo se limita a la prensa. También se refleja en la opinión pública. En redes sociales y foros de discusión, los ecuatorianos han manifestado su inquietud por las posibles consecuencias de la crisis diplomática. Muchos consideran que la acción del presidente Novoa fue precipitada y podría haber sido manejada de manera diferente para evitar la ruptura de relaciones con México. Además, hay un sentimiento de frustración entre los ciudadanos por la falta de apoyo consular en México, especialmente para los migrantes ecuatorianos que residen allí. La retirada de embajadas ecuatorianas en México ha dejado a muchos sin acceso a servicios consulares esenciales, generando una sensación de abandono y desprotección. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no te olvides a comentarnos. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.